Pero Marc, independientemente de que cada uno tendrá su opinión en función de su ideología y su forma de aplicar la economía De que si hay que subir los impuestos o que hay que bajarlos aquí en España Yo voy a una pregunta que me gustaría hacerte desde tu punto de vista Marc ¿Estamos destinando bien los impuestos que se recaudan en España? Obviamente no, si no habría para todo y no nos estaríamos endeudando Es decir, el problema de España es que se ha endeudado a un nivel totalmente inasumible Aquí nadie se da cuenta de esta situación Yo creo que incluso estos fondos, los Next Generation, se llaman Next Generation exclusivamente porque nos va a pagar la Next Generation Es decir, lo va a pagar otra gente porque nosotros no vamos a ser capaces de pagarlo en el tiempo en que nos toque No nos regalan los Next Generation Parece que alguien nos ha regalado todo eso o que nos regalan esas cantidades de dinero Y no es así, por un lado hay 70.000 millones que son créditos Y los otros 70.000 millones nos lo da Europa Los cuales nosotros somos parte, es decir, nosotros también estamos avalando ese dinero Con lo cual seguramente el uso de todo el dinero que tenemos y toda esa deuda no está siendo eficiente Y no está siendo eficiente y por eso se van aumentando los impuestos Tenemos un problema con la percepción de los impuestos Los impuestos se pueden ir subiendo hasta un nivel determinado Es decir, hay un momento, la curva de Laffer funciona por abajo y por arriba O sea, la curva de Laffer es esa que te dicen o que la leyenda explica Pues que en un momento determinado un tal Laffer le explicaba a Ronald Reagan que si bajaba los impuestos Eso se lo explicó ahí en un restaurante desayunando Si bajas los impuestos pues vas a recaudar más Porque la gente podrá invertir, bla 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 Eso se ha demostrado muy pocas veces Hay que ser realista y muy pocas veces ha funcionado Porque hay que aplicarlo en un momento muy concreto Y en unos impuestos muy concretos Pero sí que es cierto que por el otro lado también funciona Es decir, por el lado contrario Si tú subes mucho los impuestos Hay un momento en el que la gente ya no puede pagar más Y empiezas a recaudar cada vez menos Y eso es lo que podría estar pasando en nuestro país Porque además, ahora estás recaudando por la inflación Pero en términos netos, es decir, si descontamos la inflación En España se recauda menos Porque cada vez es menos posible Dices, bueno, pero si España no tiene los impuestos más altos de Europa Es cierto, no tiene los impuestos más altos No tiene la presión fiscal más alta de Europa Lo que tiene es el esfuerzo fiscal más alto de Europa Y eso dices, ¿qué diferencia hay? Pues hombre, que es que aquí pagamos menos Y como pagamos menos, se recauda menos Pero como pagamos muchos menos que en otros lugares Pues lo que nos toca a cada uno es mucho más Y ese es el esfuerzo fiscal Oye, y ya que has empleado la palabra maldita de inflación ¿Qué es lo que se puede hacer para salir actualmente de esto? Poca cosa ¿Qué mecanismos? Poca cosa, pues estamos apañados Poca cosa Poca cosa Porque, claro, lo primero que hay que asumir es la realidad Y nosotros tenemos un problema de percepción de la realidad notable Háblame de eso, que es uno de los temas que más me interesa La adherencia a la realidad Que desde el punto de vista científico, de la psiquiatría, de la psicología Es fundamental, como es lógico A la hora de abordar y solucionar los problemas Cuanto mayor adherencia a la realidad Mejor van a ser, evidentemente, los mecanismos que vas a poner en funcionamiento Por supuesto, es que además, si no diagnosticas bien es imposible que puedas tomar medidas ni conclusiones Y nosotros tenemos un fallo de percepción y que proviene de la entrada en el euro Nosotros consideramos que al entrar en el euro, en un momento determinado, la moneda única nos equilibraba a todos por igual A todos los países de Europa, con una moneda similar y con toda una serie de circunstancias Que por supuesto no es así Es decir, nosotros cuando podíamos devaluar la peseta Cada vez que nuestra economía perdía fuerza y tenía una competitividad notablemente inferior a otros países Lo que hacía era devaluar la peseta Y oye, con eso más o menos rondábamos Tampoco estaba tan globalizado el mundo, con lo cual no lo notábamos Ahora, en 2007-2008, cuando reventó la burbuja inmobiliaria Nosotros tuvimos que devaluar de alguna manera nuestra economía Porque lo que sucedía en esos momentos es que nuestra economía era inferior a la del resto de Europa Pero no podíamos devaluar nuestra peseta Porque no la teníamos, teníamos un euro ¿Y qué hicimos? Devaluar por salario Acordaros de que en aquella época, 2008-2009, incluso un poco antes Ser mileurista estaba mal visto Mileurista era un adjetivo malo Unos cuantos años después, ser mileurista era el objetivo de la mitad de la población de este país Con lo cual, lo que hicimos fue devaluar salarios Se devaluó la sociedad española, que se llama deflación social Y se hizo por salarios Y ahora estamos en otra Nosotros ahora estamos en otra deflación En otra deflación social que va a venir por la inflación Y dices, bueno, pero es que Alemania tiene una inflación superior a la nuestra Es que Alemania o Francia se está alcanzando Incluso probablemente otros países, países bajos, tienen la inflación ya superior a la nuestra Bueno, que hay una serie de países que estén por encima de nosotros No quiere decir que la media europea esté por encima de nosotros Nosotros seguimos estando por encima de la media europea de inflación Con lo cual, vamos a devaluar por ahí Es decir, nos van a costar más las cosas que a otros países comprarlas Con una diferencia añadida No es lo mismo que Alemania tenga un 10% de inflación con su capacidad industrial Que al final, tarde o temprano, se va a recuperar A menos que Estados Unidos siga con su historia Que esto ya, si queréis, un día lo hablamos Porque esto, a quien realmente La teoría esta de que Estados Unidos va contra Alemania Es más que evidente, ¿no? O sea, ¿quién está sufriendo ahora mismo de verdad? Pero bueno, paréntesis La cuestión es que si nosotros tenemos en cuenta el hecho de que la inflación nuestra va a estar por encima de la media Tenemos un problema, que es de deflación en este caso por inflación, por coste de las cosas No estamos preparados Esa es nuestra situación real ahora mismo Es difícil de salir de ahí Es difícil salir de ahí Sí, porque es enganchosa La inflación en estos momentos es una inflación que no es por una demanda excesiva Es decir, las inflaciones pueden ser por diferentes tipos Y cuando la inflación es por oferta Es decir, porque lo que se oferta no puede ser más barato En este caso por problemas energéticos Por cadenas de distribución Porque el mundo se ha desglobalizado sin poder desglobalizarse a tiempo No se ha podido recolocar las industrias en ningún lugar Ni mucho menos los suministros Con lo cual tenemos un problema en la oferta, que es muy cara No puede servir más barato No tenemos un problema de demanda Tampoco hay un incremento de demanda que requiera que suban los precios Solamente en el diésel, en poca cosa más Y la cuestión es que si tú tienes... ¿Cómo? No, históricamente esto ha sucedido alguna vez Lo digo para que me cuentes las... En el 72 ¿Cómo lo solucionaron? No se solucionó, no se solucionó Fue en el 72 De 72 al 79 Tuvimos una crisis basada en la oferta Por culpa del incremento de los precios del petróleo Que bueno, que acabó en el 79 Con una subida de tipos brutal en Estados Unidos Y dices, ¿y por qué no hacemos lo mismo? Es que lo estamos haciendo Estamos subiendo los tipos de interés de forma cada vez más insistente Tened en cuenta que hoy algunos medios Yo lo voy relacionando todo, al final siempre acabo en el lugar Pero hoy los medios decían, vanagloriaban de que la inflación en Alemania era superior a la española Con lo cual vamos mejor que los alemanes Alemania un 10, nosotros un 9 Hombre, decir eso es primero no darse cuenta de que nosotros llevamos todo un trimestre por encima del 10 Que eso es acumulativo Lo segundo es que Alemania esté con una inflación al 10% No es ninguna buena noticia Fundamentalmente porque el Banco Central Europeo se basa exclusivamente en lo que le pasa a Alemania No en lo que nos pase a nosotros Si nosotros conseguimos que la inflación se reduzca un poco Y ahora te diré por qué se va a reducir los próximos tres meses Y en enero no Cuando a nosotros se nos empiece a reducir Podría decirse que con eso podrían calmar el subir los tipos Que no nos suban más los tipos Que no nos paren con el freno de mano la economía Que es lo que hace eso Y no lo van a hacer porque Alemania tiene su inflación disparada Y lo único que cuenta en Europa ahora mismo es que a Alemania no se le dispare más Porque si a Alemania se le dispara más Finalmente se le frenará la economía y no solo por un tema energético Nuestra inflación es por la oferta, no por la demanda Pasó en los años 70 Y el subir tipos no alivia eso inmediatamente Tarda mucho Es un tipo de inflación muy compleja Se llama inflación enganchosa O sea que lo define bien Enganchosa Mark, Mark, una cosa Primero, un gustazo tenerte en la reunión secreta Muchos guardianes Esto es mío Que te quería ver Te quería ver aquí Como un guardian más Ahí estoy Ahí estoy Mar Vidal Además, ¿tienes pinta de guardian? O sea, seguramente Sí, estoy aquí en mi guardilla vigilando Claro Lo ves, o sea, que te cuadra todo La gente quiere saber A ver, Mark Los españoles ¿Qué estamos haciendo mal? Aparte de votar, claro ¿Algún consejo? A ver Tenemos un problema productivo Lo hemos tenido siempre Nuestro modelo de crecimiento es cíclico Depende de cosas que en economía Mira, en economía hay una tasa Una tasa que desarrolló Que diseñó el MIT Lab en Boston Y que mide lo que se llama La complejidad económica de una sociedad La complejidad con K Que le decimos Porque se basa en temas tecnológicos fundamentalmente Es decir, la complejidad mide el tiempo que se tarda En sustituir el cuerpo laboral De un entorno determinado Por ejemplo, en Alemania La tasa de complejidad es muy alta Porque sustituir al cuerpo laboral medio Es muy complicado La gente precisa mucha formación O es un alta Bueno, es de alto valor En España nuestra complejidad económica Es muy baja Porque sustituir a nuestro cuerpo laboral De forma media Es inmediato Es una cosa que no requiere Gran cantidad de sacrificio Y de formación Entonces, esa complejidad Cuanto más alta es Menos profundas Y menos largas son las crisis históricamente Y cuanto más baja es Más largas y profundas son esas crisis En España no se ha hecho absolutamente nada Por modificar ese modelo de crecimiento Seguimos apuntándonos A lo que rápidamente nos genera valor Para poder, sobre todo Vender que el país va más o menos bien En las próximas elecciones No es un tema tanto De quién gobierna y quién no Fíjate que, por ejemplo Esta subida de tipos Bueno, o lo que sería Esa bajada de impuestos Que se han puesto en algunas comunidades Son totalmente irrisorias Eso prácticamente no es nada Es decir, que te toquen Un tramo del IRPF No es nada Aquí lo importante son Esos impuestos Que tienen que ver Con el cuerpo nacional Es decir, con lo que sería Todo el Estado El IRPF general Y resulta que Esos incrementos Que se han planteado Pues al final No van a revertir Prácticamente en nada Tampoco Es decir, no han ido Al cuerpo que realmente Puede generar valor En ese caso Con los impuestos Y eso es lo que Estamos viviendo No se modifica El modelo de crecimiento Se ataca al cuerpo Que menos tiene que ver Con esos cambios De modelo de crecimiento Y ahí estamos Dándole vueltas A la misma situación Dándole vueltas